Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Cajero 2 Deception. Ay, güey, le subí el mes. Ah, pues sí, eso es de la misión pasada. El bonus de no daño es el más chido. Y de los combos. Pero me he estado dando cuenta que no está funcionando tan bien mi combo. Porque la roca y la bomba son como que funcionan nada más en un cuadro. Los enemigos no pueden estar en dos cuadros a la vez. Eso creo. Rain, ese es el castillo. Geralt, ya veo. Parece algún tipo de retiro de Timinoids. Rain. Si es un retiro, entonces debería de estar desierto. Perfecto para una emboscada Timinoids. Ellos nunca nos esperarán aquí. Entendido. Vamos a designar este castillo como nuestro lugar de batalla. Cada vez llegan gente como más preparada y con más armas y armadura. Quiero hacer una trampa que funcione la cuadrada y la esa. Ay. Ay, mi. Mi control aguanta barato. Se me abrió una mamada de Xbox Games o algo así. Ay, qué raro. Fíjense en la compu. Eso sería imposible. Ay. Pues vamos a... Desbloquear la flecha y el muro de ataque. ¿Triples flechas? What the fuck? Estas son... Estas tres flechas disparan en secuencia de la máscara de un muro. Quiero eso. Acabo de desbloquear la flecha de fuego y me desbloqueo la triple flecha, ¿no? ¿Así funciona? Sí. Ah, mira, se te van desbloqueando más cosas. Carry over newly developed lab to next mission. Yes. Triple flecha. Por... Fire Arrow. Quiero... Quiero del suelo, ¿por qué no? Quiero del suelo y del... Y de los muros. Voy a dar en save, bebé. Porque ni he guardado. Ya desde aquí ya se empieza a poner un poco más difícil, pero no tanto. Capítulo 4. Pensamientos... En... En Tangler. Ay. ¿Qué es? ¿Qué es Tangler? ¿Qué es Tangler? ¿Qué es Tangler? ¿Qué es Tangler? ¿De verdad piensas matar a los Timonites? Maclord, ese güey... Nuevo. ¿Qué no has escuchado de la luna muerta aún? ¿From Dead Moon? Nada que... Preocope a los planes de matar a los Timonites. Nosotros, los Sangre Rojas No respetamos a los Timinoids Qué fea Me gustan los gráficos Pero los diálogos son medio babosos ¿Qué quieres decir que no respetas a los Timinoids? ¿Estás loco? Los Timinoids nos dieron vida No los traicionaré Y che va Al castillo Espera, McLord Y el alto Eso es extraño ¿Por qué no sabía acerca de la misión? Sí, extraño No sé si ser bueno o malo Porque creo que si eres bueno Puedes matar a los güeyes esos Pero yo quiero ser malo Porque me gusta matar humanos Siendo Timinoids con trampitas ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, mamá! Ningún Timinoids para Evadir Para ¿Cómo advertir? Ningún Timinoids para advertir Solo una frágil Humana No te preocupes Te atrapé Con las manos en la masa ¡Oh, sí me voy a atacar! Me voy para acá No sé ¡Uy! Un calabojo Con muchas cosas Jeje Ahí Espero haberme traído un muro Red wall Ya Para que cuando llegue ¡Pum! A la trampa Y un gas No sé Esta perra bomba Ni hace nada Ahí viene ¡Uy! Toma Ahí Está usando la trampa Todavía ¡Uy! Si le hizo daño ¡Eh! Quiero usar este Porque es nuevo Lo acabo de comprar Mejor aquí ¿No? Triple Triple flecha Y ya ¡Ay! Se murió Ese sonido De zombie De Resident Evil ¿Qué pedo? Acabas de escuchar Un grito ¿Ese eres tú Maclore? ¿Qué pasó? Pues creo que es Un poco obvio Lo que pasó Jeje ¿Dónde están? Ah ya Vamos a esperar Que lleguen Aunque se van a tardar Un chingo Mejor ¡Ay no! No quería hacer eso ¿Cómo voy a pasar Ahora? No lo sé Mejor ya Así me adelanto Un cuarto No voy a pasar nada Así No Súper rápido El que está chido También es El Imán No sé No sé ¿Para cuál Para cuál De estos lados Va a ir Ay Ya llegó Tan rápido ¿Por qué mataste A Maclore? Matar humanos Es mi misión No había alternativa Ay Ponemos Matar humanos Es mi misión Jeje No se puede razonar Con ella Pues no wey Toma Jajaja Jajaja Geralt Yo Yo Hijito ¿Qué? ¿Tú qué? Ajá También le dio Toma Si le pegó ¿O no? Creo que es obvio Que no Tampoco Las flechas Le dieron Increíble Voy a poner Las flechas Acá Pero no puedo Porque el muro Se va aquí Un gas Porque no tengo Otra cosa Que ponerle Una bomba Hay aquí No Una bomba Que el gas No hace nada Wey En ese escenario Ya Ya esperamos A que venga Para acá Un rato Nomás Ahora 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 La bomba No le hizo nada Ay mamá Ay se murió Si hace daño Esa cosa ¿No? Jajaja Capitán hate Lo siento mucho ¿Y si quién es? Super fácil Máximo de combo 3 Máximo de daño 36 Pero sí Está chido Pero si está chido Poco a poco Se va poniendo Más difícil Y más difícil Datmon Luna muerta ¿Ya mataste a 5 timonoids? ¿Quién hizo eso? Sí señor Ah mira Esa es Kate Pero el bosque Del oeste No La misión del bosque Del oeste No ha regresado Aún Si esa es nuestra Única pérdida Hemos tenido suerte Buen trabajo Pido permiso Para ir a una búsqueda Del bosque Del oeste Señor No No puedo permitir eso ¿Por qué no señor? Si tú Si quieres Reinar el país Entonces Debemos purgar A los timonoids No hay necesidad Debe haber sido Un shock Para el rey Que los timonoids Hayan sido Asesinados La muerte Es más horrible Para los timonoids Que para los humanos Los timonoids Pronto Cederán control Los timonoids Pronto Cederán control Antes que Enfrentarse A la muerte Tal vez Pero un timonoid Es inmortal Incluso Si nos apoderamos Ellos Tomarán control Eventualmente Y Reemergerán Más fuerte Que nunca Entonces Deberíamos Garantizar La victoria Al tener el control Nosotros mismos ¿Es eso posible? Si Por supuesto Ay huerejo Justo como Imaginé Luna muerte Luna muerta Tiene Nexos Con el rey Ellos Han Asesinado Al ejército Entero De Death Moon No hay oportunidad De que se filtre Información Su ejército No sabe nada De nuestros planes Si Probablemente Solo es Un grupo independiente De mercenarios Luna Luna muerta Como Luna muerta Está en riesgo Podría Filtrar Nuestros planes Al rey Pero Él quiere Reinar Por qué Por qué Pero Él quiere Arruinar Por qué Le haría Por qué Le haría Favores Al rey Tal vez Su meta Es Usar El poder De los Timinoids Y obtener La inmortalidad ¿Qué? ¿Cómo Es eso Posible? Somos Humanos No Timinoids ¿Qué más Puede ser? Bueno Será mejor Que nos Separemos Por ahora ¿Esa quién es? Julia Julia Kate Hay una cosa Que quiero saber Primero Es acerca Del bosque Del oeste Es acerca Del castillo Del bosque Del oeste ¿Verdad? Pues sí Güey Tantita Agua Tomen Agua Porque si no Se los carga El payado China Sin A meses Del muro Quiero algo Del suelo Del techo Sobre todo Del suelo La tierra Esta creo que Es mejor Que la La bomba Chiquita Es que he estado Sacando Los que me Parecen Más chidos Y pues Son puros Del muro Y no Tengo que sacar Del techo También El de la El jarrón No hace nada O cuesta poquito Pero hay que Desbloquearlo De todas formas Para desbloquear Las trampas Siguientes Ah mira Jarrón Con Aceite Buen Combo Buen Combo Este Y las flechas De Fuego Este Las flechas De fuego Y la Trampa De oso Va a ser algo Chido Chido Lino Ah mira Un jarrón Con lava Flash Pomp Quiero El El Base Aunque Tenga Que sacar La Mega Piedra Y La Triple Faro Triple Arro Five Arro No sé No sé Si La flecha De fuego Me da Más Daño Que Dice Que la Flecha De fuego Da más Daño Que la Triple Flecha Entonces Por qué Sería Mejor Aguardar Vamos a darle Capítulo Cinco Venganza Sería genial Si pudiera Hacer Tres Capítulos Por episodio Pero Pues No sé A veces Se alargan Bastante Es hora De invadir El castillo Gerardo Rain Probablemente Fueron asesinados Ahí dentro Tengan cuidado Randor Probablemente We will avenge Vengaremos Sus muertes Si Esa es su Única línea En toda La película Saki No pierdan Esperanza Aún Probablemente Veamos a Geraldo Rain Besándose Dentro Del castillo En alguna Esquina Del lugar Espero Que estés En lo Correcto Oye Ese wey Da magia Creo Como saben Debemos Separarnos Después De esta Misión Manténganse Vivos Uy Vinieron Todos Que miedo Y ya Nadie Buscó Al marido De la Morra Esa De la Primera Misión Uy Que miedo Primero Va a venir El wey De la Izquierda Abajo Entonces Será mejor Que me prepare De este Lado Oil Base Cuando Venga Le voy A dar En su Mouser Ay No traje La Pinche La bomba Que compré Ah Si Es esta Esta Creo que No es Pero Si viene Alguien Que se Queda Atrapado Aquí Uy Creo que Con esto No se Va a Morir Aquí Hay Muchas Trampas No le Dio La Vasija Si es Mamun Ay Me van A matar No No Mames Me Matan A ver Viene El wey De arriba Al menos Tengo Que usar La Pinche Mamada Esta Oh No Que Pasó Que Baboso Auxilio Me matan Ah Ok Ah Que Pendejo Estoy Ay Esa Fue Saki Es buena Que Está Aquí Está bien Pendeja Esa Morra El plan Es Que Pendejo Puto Vasija Ah No Si Si Le Dio Bien Tus Ya Ya Muertes Aquí Estúpida No Que Imagines Ser Asesinado Por La Niña No Mames Si me Hicieron Daño ¿Cómo Se Pegó Ese Estúpido Ven 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 por Por Aquí Dios Santo No Mames Gracias 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 Y ya Cuando Venga Jajaja 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 Era más fácil desde aquí ¿Por dónde vienen los güeyes? Ah, vienen los dos desde acá arriba Vamos a poner algunas trampas Una oil base Y una bomba Y el muro No sé, está bien peor Muro Ya con eso sí se va a morir Ese güey está súper mega confundido ¡Ay, no se murió! ¡Mamá! Creo que ya vi por qué se mueren Con esta cosa por el... Porque les pongo el gas Y no pueden salir de ese lugar Y se le tocó tan un chingo de veces O sea que sí sirve la mamada del gas Nada más estoy viendo ¡Ay, me matan! Ya no puedes ponerles el gas Que hay acá Denme algo de... ¡Uy! Denme algo de... Respiro, por Dios ¡Ay, me puedo curar a por ti! Entran por aquí, ¿no? ¿Qué es la verga? Podría empujarlos Pero no puedo No quiero No sé ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahí vienen! ¡Ya van a entrar! ¿Qué pedo con las... Flechas ¡Ay, qué pendejo! Las puse aquí arriba ¡Qué baboso! ¡En mi chance! Estoy apenas jugando Las puse allá arriba Se va a pegar con el muro Aparte, no ayuda Que la cámara sea una mamada ¡Ah! ¡No mamen! ¡Wey! ¡No! ¡Auxilio! No sabía que hacía eso Eso no es una puerta Mamá ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Chales! Amigo Perro Esto Es que la cagué con el ¿Cómo se llama? Primero que no equipe el ¿Cómo se llama? La bomba flash Luego las flechas de fuego El pedo es que vienen dos juntos Lo hace todavía más Curero Además la cámara no es tan buena Me voy a quejar de la cámara Todo el tiempo ¡Suscríbete! 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 No mames Tienen un chingo de vida Ya, ahora sí Slow gas Muro Este la voy a usar para el mago Empezamos bien pro Que venga, que venga Viene el mago Toma Te atrapo Al muro Y tengo un gas ahí Para que no salgas Ya, se murió Luego me voy a esperar Que se restablezcan Las trampas No sé si Ah, no Se rompió la trampa Esta Tan chida que estaba ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Después de joderme Toda la partida ¿Acaso cree que le voy a dejar huir? Ay Ay, no Le dio una flecha al menos ¿A dónde va? Vamos a poner la vasija aquí No sé Está medio maposo esto ¿No? ¿Por qué no le das la flecha ahí? ¿Dónde chingados la puse? Ah, todavía no carga No hagas mamadas ¿Aaah? ¿Really, nigga? Adiós Supongo que no fui lo suficientemente fuerte Después de todo Ahí viene la otra Julia Viene de ese lado ¿Por qué de repente aparecen? Tengo ahí la trampa Y el base ¿Qué? ¿Ese eres tú, Luquifa? ¿Estás? ¿Luquifa? Sí Sí No lo creo ¿Quién era? ¿Mi amiga? ¿A dónde va? Está invisible Ah Tengo que advertir a Kate ¿Dónde vergas está? Tú no te vas a ningún lado ¿Ah dónde va? Ah Ah Tú no vas a ningún lado Ah, y aquí no puedo poner flechas Ni nada Toma, estás lenta bro Soy más rápido que ellos Y toma tu vasija Ah, pero pues no le vas a dar Toma tu flecha No entiendo por qué la flecha no brilla cuando Toma tu flecha Toma tu vasija ¿A dónde? Si les hace más daño No puedes No puedes recordar De dónde es Ella me conocía, por eso la maté a la flecha Aunque no sé Tal vez debió haberla dejado ir Híjoles Y este juego tiene también varios finales Lo sabrán con el tiempo Ah, y bueno Ya voy a iniciar el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Fundación en el siguiente United Legislapos плeta